hola a todos y bienvenidos a tierras de roble en esta ocasión quería haceros el unboxing de la caja de al filo del imperio técnicamente no es un unboxing porque yo ya la abrí pero bueno quería mostraros qué es lo que trae qué es lo que tiene si alguien no lo tiene y está pensando en comprárselo pues así ya sabe qué es lo que lleva entonces vamos a ello voy a sacarlo todo bueno quizá lo principal y lo más interesante sea esto de aquí que básicamente es el libro de reglas que te viene a explicar el reglamento básico para jugar una aventura de iniciación tiene desde conducción de vehículos de pilotaje de naves vaya está muy muy interesante y todos los detalles de toda la mecánica además también tenemos fichas de personaje listas para jugar como podéis ver algunos personajes prototípicos prototípicos tipo hang solo tipo c3p o tipo chewbacca y estos son mapas vamos a echarle un vistacillo aquí tenemos el mapa de una de las naves es grande grande es una nave tipo como el halcón milenario como podéis ver bueno cada una de las salas y secciones por las que nos podemos mover y del otro lado pues tenemos otros mapas este sería el mapa del lugar para la aventura que trae el mapa del lugar donde nos movemos y los lugares importantes que tienen sería un lugar similar a mos eisley pero este es mosuta entonces bueno es algo diferente y aquí en los lugares en concreto no por ejemplo la cantina y la torre de control esto es bueno aparte de publicidad del libro completo del manual básico también trae una página web donde puedes descargar otras aventuras para continuar con la aventura que traes y está interesante también hay más fichas de personaje para ampliar el catálogo de personajes con los que jugar y esto de aquí es la aventura en sí aquí nos explica todos los lugares de interés está muy bien explicado especialmente incluso para un máster novato es decir no es necesario leer el el otro libro que mostré antes este libro no es necesario leer este primero directamente puedes lanzarte con esto y aquí poco a poco te va explicando cada cosa qué tipo de tiradas son vaya que está muy bien digamos está pensado para empezar y jugar abrir y jugar muy interesante esto es como una especie de introducción a la aventura en sí que se le puede leer leer a los a los jugadores cuando vayan a empezar la la partida y qué más lo otro interesante por supuesto son bueno primero también trae estas matrices de cartón que lógicamente como yo ya lo usé ya las sé que todas pero aquí tendríamos básicamente lo que son las fichas para representar los enemigos enemigos los los personajes los naves porque también hay combate combate espacial y bueno está muy bien es muy bonito y lo otro que trae y lo otro que trae son los paquete con los dados tiene la particularidad de que son dados específicos para este juego seguramente habréis visto si estáis pensando en comprarlo tal habéis visto que también se venden por ahí por separado los paquetes si compras el kit de inicio ya te trae los dados y ya con estos dados ya se podría jugar a todas las partidas en realidad son la forma de los dados son dados de 12 y dados de 8 y dados de 6 por ejemplo esto sería un dado de de 12 esto sería un dado de 8 lo mismo que este y estos serían dados de 6 por ejemplo y bueno prácticamente el manual ya te explica cómo cómo va el las tiradas de los dados pero resumidamente cada dado tiene un simbolito y dependiendo de cuántos de un tipo saques consigues éxito o no consigues éxito en la tirada algunos simbolitos anulan a otros y eso es lo que puede por ejemplo vamos a ver nos hemos fijado que hay por ejemplo estos de aquí y luego estos otros estos son por así decirlo como si fuera del el lado oscuro de la fuerza y los otros son el lado luminoso y por ejemplo veis que tienen estos serían equivalentes no tienen simbolitos equivalentes pero unos anulan a los otros y dependiendo de cuánto de uno cuánto de otros saques pues tienes éxito o tienes fracaso y bueno básicamente esto es todo lo que trae espero que os haya gustado dejar revisar que no me queda nada más no el resto es la hormona del cartón y nada espero que os haya gustado tengo intención en otro vídeo de hablaros de de este que sería el libro clásico este ya lo tengo encargado pero bueno tengo que esperar a que llegue y nada espero que os haya gustado si os ha gustado darle al like suscribiros compartirlo con vuestros amigos y nos vemos en otro vídeo chao chao y e y y y y y y i y y y y y y y